...el proceso es muy bueno y muy fácil, exploraciones y valoraciones estratégicas aparecieron en la década, ya en la década no, sino en el siglo XVIII, siglo XVII, XVIII, XIX y los indigenistas dicen que aún antes de que llegara Colón, parece que ya estaba por acá explorando la vaina y se llevan todos nuestros conocimientos en Colombia ya está patentado el yagé el yagé es una bebida sagrada de los indígenas que la utilizan para poder tener el desdoblamiento por decirlo de alguna manera occidental, porque así no se dice en los pueblos indígenas para poder tener contacto con los dioses, pues ya hay unos personajes que patentaron el yagé porque puede llegar un día a subir la cocaína entonces el yagé ya está patentado, lo patentan absolutamente todo y llegan a nuestras tierras y como el canto del malinche, como el canto del malinche apenas llega alguien hablando trabado les enseñamos todos ya abrimos nuestras puertas, les mostramos nuestras medicinas nuestras plantas medicinales, nuestro conocimiento, nuestro lenguaje, etcétera, etcétera se nos lleva todo, nos patentan y nos jodieron nos patentan y nos jodieron porque los tratados de libre comercio y México en eso es experto el tratado de libre comercio mexicano lo que hizo fue patentar todas las riquezas de México absolutamente todas y nosotros, floridos copiones, vamos a hacer el mismo tratado con los Estados Unidos después de los 10 años de sufrimiento del tratado de libre comercio de México que no ha generado nada más y no ha generado mentiras que miseria absoluta miseria, enriquecimiento y concentración de capitales en unos pocos en unos muy muy pocos con toda la población de la propiedad del suelo ya saben donde están las grandes riquezas de fauna, de flora, de minerales, de todo eso entonces hay que ir a controlar y lo van haciendo en etapas diferenciales mientras que en México estaban haciendo los tratados de libre comercio en Chile estaban haciendo todas las normatividades de la minería en Colombia estaban haciendo toda la forma de la seguridad nacional y de paramilitarismo que ya habían hecho los masajes de los carayas brasileños ya habían desalojado los pueblos indígenas en la década del 60 ya han esterilizado a las mujeres en Bolivia en los años 60 también con la sangre del cóndor ya se han llevado todos los inventarios lingüísticos con el Instituto Lingüístico de Verano en todo, en todo el territorio ya tienen inventariados todos los bancos de sangre los bancos de sangre claro, nuestros pueblos aborígenes porque están aterrados completamente aterrados de cómo hacen unos ciertos pueblos para sobrevivir en condiciones por demás por demás deficitarias en las selvas y todo ello los van a estudiarlos nuestros pueblos indígenas claro, la nuestra no, claro, la sangre del otro estaba en una mazamorra ahí una mezcla de cantidades y cantidades y cantidades de mezclas pero sigue siendo una mazamorra que resiste sigue siendo una que pelea el cóndor hay ecuaciones de territorios y construcción de infraestructura y todos emocionados aparecen las carreteras aparecen los ferrocarriles bienvenido, bienvenido al desarrollo si para por encima de su casa se jodió porque cómo le ocurrió ir a vivir ahí ¿quién le dijo que se iba a poner a vivir por donde va a pasar una carretera del Ilsa? usted como ella, ella ni siquiera se llama Irma y va a saber el Ilsa el Ilsa, el Ilsa olvídese, se van, se van, se van, se van se van de todo lado porque por aquí tiene que pasar el desarrollo pasar el desarrollo y los indígenas en resistencia ahí en la frontera entre Colombia y Panamá asustados porque por este lado ya viene la doble calzada que va a unirnos con el sur de Chile y por el otro lado viene el plan Puebla-Panamá que los va a unir con el U.S. en Estados Unidos y Canadá y Canadá y todos listos para el desarrollo y se nos llena la boca agua de la productividad y nuestras aulas universitarias nos enseñan la productividad y nuestras aulas universitarias nos enseñan el desarrollo el desarrollo de quién y para quién el desarrollo de qué y de quiénes y la pregunta es bastante preocupante en ese sentido pero ahí adecua el territorio y construyen infraestructuras contra un militar del desarrollo, claro está porque cuando usted tiene una casa y se va a unir a otro sitio pues qué hace, contrata a alguien que se la vigile aquí es que contratan muchos pero si resulta que el que usted contrató está uniformado lo hace quedar mal entonces contratan a uno sin uniforme para que no lo hagan quedar tan mal en Colombia los llaman paramilitares a ellos los llaman paramilitares y eso funciona la cosa funciona bastante bien y ojo México y ojo México porque a veces nosotros que hemos sufrido esa violencia colombiana tan dolorosa vemos que en este momento México está en el periodo previo de lo que fue el despegue el despegue miserable, genocida y asesino del narcotráfico y del paramilitarismo en Colombia porque ustedes ya lo tienen aquí clarísimo ayer me decía como con siete ironías cierta simpatía un artesano allá allá del lado de las pirámides yo no quise escuchar al guía a mí no me gusta escuchar los guías y me miraban como extraño porque yo en lugar de estar preguntando cómo eran los azteques y tal pues que algún día verían si la leo o no yo estaba preguntándole a los azteques oye, ¿ustedes pagan abierto aquí? ¿y qué? ¿cómo se organizan? ¿y quién es el que dan aquí el billete? ¿cuántos impuestos pagan? y todos ellos me dicen ¿usted por qué pregunta tanto? no, es que en Colombia ah, usted es colombiano y no trajo cocaína no, ayer, no pero como el de vos no voy a poner nada trae yo leña al monte está loco si el cartel más grande de Colombia está en México el cartel más grande de Colombia es mexicano no, no, le echan un más cuento ojo con eso porque les están metiendo lo que ya funcionó en Colombia y funcionó funcionó un jefe paramilitar diciendo hace apenas un mes a mí me corresponde solamente 30 mil muertos así lo dice con sinismo absoluto fosas comunes sabiendo usted que en Colombia hay hornos crematorios hornos crematorios como los hornos del nacional socialismo alemán las fosas comunes los falsos positivos aquí también los hay los falsos positivos eufemísticamente que son nada más y nada menos que ejecuciones extrajudiciales asesinatos cometidos por organismos del Estado y ahora por ejemplo descubrimos después de 25 años gracias a la generosidad de la democracia informática norteamericana que abre los archivos secretos cada 20 y 25 años descubrimos por ejemplo descubrimos por ejemplo que en el palacio de justicia en Colombia los 11 desaparecidos fueron desaparecidos y asesinados por las fuerzas regulares del Estado no, las cosas que descubrimos dentro de 25 años se va a saber tú vas a saber lo que está pasando hoy y ya pa' qué ya pa' qué si dentro de 25 años está gozando la ilusión de la pensión porque no va a tener pensión pensiones ya no va a haber no va a haber ningún país que tiene que ha podido protegerse en las pensiones entonces la liberación como en México pues nosotros también nos enorgullecíamos de eso y ahora golpídense porque el modelito funciona perfectamente control fiscal y financiero aportos comerciales y luego repoblamiento humanitario después de que expulsan a todas las poblaciones entonces ahora vuelven a repoblar los territorios vuelvan a sus tierras desplazados a través de los programas de desarrollo y paz entonces aparecen programas de desarrollo y paz financiados por la USAID la agencia de cooperación norteamericana y cae la maná del cielo caen papas fritas y hamburguesas de McDonald's eso es lo que nos va cayendo del cielo pero va cayendo y va cayendo en maná de todos lados y el problema tiene que ver con muchas cosas esto es un mapita y sencillo me puse a mirar cuando hay las zonas de explotación petrolera en este momento como la gente tiene la mayor vocación y profesión al futuro de explotación petrolera desde los bolsones del Orinoco pasando por México claro está Ecuador buena parte ojo Perú ojo Chile el hermoso Chile con riquezas de hidrocarburos bastante grandes comienzan pero bueno y eso para que sirve pues me puse a hacer otro mapa en que carajo salía y miro que me encontré me puse a hacer un mapita donde miramos nosotros la presencia de los movimientos sociales de resistencia y van a aparecer como en los mismos sitios y encontramos entonces por ejemplo que las cholas bolivianas esas bellas cholas bolivianas que resisten allá en el antiplano boliviano están al lado precisamente de los yacimientos de gas y empezamos a ver también que los indígenas mapuche están precisamente también al lado de los yacimientos de petróleo las fuentes de energía de agua las fuentes de energías eólicas que yo no sé a los zapatistas porque les tengo por ir a meterse allá un territorio de una riqueza energética como pocos en el planeta todo ese territorio ese Chiapas lleno de riquezas de riquezas de riquezas y entonces eso como que comienza a preocupar no pasa algo que me mandan ese mensaje a esta obra comienza a preocupar al mundo continuamente de que es lo que está pasando en estos territorios y aparece una nueva geopolítica la geopolítica del agua eso va a suceder dentro de un poco en las escuelas de México no preocupen apenas entre los niños abran la boca tres gotas de agua le corresponden por día tres goticas de agua y para de contar luego no sabemos cuántos centímetros cúbicos de oxígeno o milímetros cúbicos de oxígeno nos irá a tocar eso no se sabe todavía pero ahí va a ser pero empecemos a mirar entonces qué es lo que sucede con el agua el planeta agua porque no es el planeta tierra 76% de la superficie del planeta es agua y en ese 76% solamente el 3 o 4% es agua potable de consumo por lo tanto los que sean dueños del agua sean los dueños del planeta miremos cómo está el agua en el planeta en el planeta y en el planeta